Se esmeran en ser el mejor, no quieren ser nunca el peor Así como se enseñó a tener siempre el control Delgados y atléticos, formados y estéticos Siempre muchos cosméticos no parecen frenéticos ¿Cómo hacer para avanzar? Demasiada dificultad Dicen tratado y respirar, insistencia en comparar Creen que son superiores, orgullo en su nombre No paran nunca, nada, truncan siempre los mejores Me niego a ser así porque yo quiero ser feliz Conta es la comparación, que creo confrontación Amigos no discutan, ofrezcan una disculpa La costumbre nos disgusta, solo vive y disfruta Ellos son aburridos, tal vez están confundidos Creen que siguen el camino, pero están perdiendo el tino No cabe duda alguna, navegan en la laguna Donde siempre quedan dudas y se ríen si preguntas El número uno me hará parecer astuto No quiero ser el peor, que hay de malo en ser el dos No perfectos, no contentos, buscarán el mismo puesto Son discretos los secretos detrás de sus argumentos No es mediocridad, ni envidia en verdad Si tú lo crees, le mata solo esa luz mental Me niego a ser así porque yo quiero ser feliz Conta es la comparación, que creo confrontación No importa el talento, pero si un cuerpo perfecto No escucharan tu argumento, no les causará tormento Ellos son aburridos, tal vez están confundidos Sé que siguen el camino, pero están perdiendo el tino Con un millón de amigos que aparecen como activos Parecen repetitivos, todos son del mismo tipo ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué no avanzas? Lo que traes es una esfera que no espera A quien no le acelera, tengo fuerza la cabeza A quien ya no tiene nada, eso espera No exasperas cada vez que te aceleras Eso pasa, lo que avanza siempre que alguien se adelanta Me niego a ser así porque yo quiero ser feliz Conta es la comparación, que creo confrontación Amigos no discutan, ofrezcan una disculpa La costumbre nos disgusta, solo vive y disfruta Ellos son aburridos, tal vez están confundidos Sé que siguen el camino, pero están perdiendo el tino No cabe duda alguna, navegan en la laguna Donde siempre quedan dudas y se ríen si preguntan Me niego a ser así porque yo quiero ser feliz Conta es la comparación, que creo confrontación No importa el talento, pero si un cuerpo perfecto No escucharán tu argumento, no les causará tormento Ellos son aburridos, tal vez están confundidos Sé que siguen el camino, pero están perdiendo el tino Con un millón de amigos que aparecen como activos Parecen repetitivos, todos son del mismo tipo No importa el talento No importa el talento No importa el talento Gracias.